Hola a todos, soy Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid y he tenido la oportunidad esta mañana de ser invitado a este centro de emisor de la Gremial y de Radiotaxi. Quiero enviar un saludo a todos los asociados y desearles a todos un magnífico día y un buen servicio. Para nosotros el sector del taxi es un sector fundamental, son ustedes una de las caras principales de nuestra ciudad y de nuestra región y por lo tanto que el taxi sea un servicio extraordinario como el que ustedes prestan es realmente importante. Ya el otro día tuve la oportunidad de tener una reunión con sus representantes y también con los de la federación y esta mañana hemos podido también cambiar un poquito impresiones sobre las cuestiones que a ustedes les afectan que para nosotros son muy importantes. Y en este sentido, viendo esas dificultades y esas preocupaciones que ustedes tienen, decidimos otro día incorporar dentro de nuestras medidas fiscales en el presupuesto de este año una rebaja en lo que ustedes conocen como céntimo sanitario, en el recargo de hidrocarburos. El objetivo que nosotros pretendemos con eso es que mediante la devolución de ese recargo de la comunidad autónoma puedan ustedes disponer de algún dinero más que les ayuden también a llevar mejor este año de dificultades económicas. Con esta rebaja cada uno de ustedes va a tener un ahorro de 85 euros al año, podrán pedir la devolución en la Comunidad de Madrid y con esto queremos incentivar también el consumo por parte de los ciudadanos. Por eso hemos tomado también una medida de rebaja fiscal en renta de la que se van a beneficiar todos los madrileños que van a tener una rebaja entre 6,5 puntos de IRPF y 2,3 puntos. Lo que queremos es que mantengan en sus bolsillos con esa rebaja fiscal algo más de 125 euros para que puedan destinarlos a incentivar la economía, a gastar, a consumir o a hacer frente también a sus dificultades en este año de crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!